Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Y si lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor Perdóname Mi amor Mi amor Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora me pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí